¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buen mediodía para ustedes. Y como hacía referencia, exactamente van elucionando esta lucha que se complementa con este amparo por parte de este grupo, equipo de abogados, que bueno, muy bien lo estaban cronicando, es de morteros, Karina Bocos, gracias por atendernos. Bueno, hablamos mucho fuera de cámara en lo que tiene que ver con esta situación por parte de la familia, esta lucha, pero abordando más la cuestión técnica, cuándo inicia la demanda y cuándo se encuentran con la sentencia también. Gracias doctora por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿no? Gracias a ustedes por hacer, por difundir este caso tan importante. Bueno, esto está tramitando en este momento en la Justicia Federal de Santa Fe, está el juzgado número dos de leyes especiales, es un amparo de salud, en donde nosotros representamos a Samuel y solicitamos a la obra social, del cual es el afiliado, que es a Jerárquico Salud, que otorgue la cobertura del 100% de esta medicación que se llama Solgesma. Esto inicia en el día 8 de septiembre y en el día martes 19 ya tenemos una sentencia favorable mediante una medida cautelar donde el juez Cuello Murúa nos otorga una sentencia favorable y obliga justamente a la obra social a que pague esta medicación. ¿Cuál es el tiempo determinado para que esta medicación llegue a la familia? Una vez que el dinero está acreditado, porque la característica que tiene es que es una medicación muy, muy cara, sale dos millones de dólares y bueno, y eso creo que es el trasfondo tan importante y también tiene otra característica que es la única medicación o que tiene esta enfermedad que es neurodegenerativa y cada día implica que la enfermedad avance y lo que se pierde, se perdió. Entonces, para nosotros es muy importante y el tiempo siempre es apremiante. Con una sentencia favorable del martes, fue notificada el miércoles a las 7 de la mañana porque sale 13.30 la sentencia y comienzan a correr los plazos. Si bien la demandada puede apelar, la medida cautelar, la característica que tiene es que no es suspensiva, es decir, que se va a cumplir igual o se va a apuntar a cumplir igual la sentencia y una vez que esté acreditado el dinero, faltan 15 días hábiles para que la medicación llegue a Samuel, al país, porque esto es una medicación que se elabora en Estados Unidos para un caso específico, no hay esto que en el país. Entonces, estamos con los tiempos muy encima y por eso la idea es poder exigir a la obra social que cuanto antes comience la gestión de compra. ¿A qué apuntaba este amparo ante la justicia? Justamente a la protección porque nosotros lo que hacemos cuando la familia de Samuel se entera de esta enfermedad, lo cual hace muy poquito, estamos hablando de un niño que tiene 14 meses de edad, ellos se enteraron hace poco menos de un mes, un poquito más de un mes que tiene esta enfermedad, la médica prescribe esta medicación y nosotros le pedimos a la obra social, primero lo hacen ellos, ellos tienen la negativa, después cuando iniciamos un reclamo más formal, intimamos a que en el plazo de 48 horas se lo otorgue, tenemos la negativa de la obra social fundada en que, bueno, no estaba dentro de ciertos criterios de CONAME, que es un instituto del Ministerio de Salud, y lo niega. Entonces nosotros ahí podemos acceder recién a presentar el amparo, que de hecho se hace muy rápido porque nosotros lo que tenemos justamente que demostrar es eso, que acá hay el peligro en la demora, es determinante, es el tiempo es tremendo en la salud de Samuel. Bueno, lo que decía también doctora, ¿no? Es el único medicamento. Es la única medicación que puede recibir Samuel, porque acá en esta patología hay otras dos medicaciones, una es espinrasa, que también es sumamente costosa, sale 90 mil dólares, cada dosis se aplica cada cuatro meses. Solgesma lo que tiene es que solamente lo pueden recibir hasta los dos años de edad y hasta un determinado peso. Entonces solamente la puede recibir Samuel y puede aportarle el gen que a Samuel le falta con esta enfermedad. Por eso lo que no sucede con espinrasa, porque espinrasa detiene, pero no aporta el gen faltante. Por eso es una sola medicación y hasta un determinado tiempo de vida. Si esto avanza o si su peso sube, no puede recibir la medicación. De hecho, si él tiene traqueotomía o tiene algo que le impida estar en condiciones buenas de salud al momento de recibirla, también se frena. Hoy tenemos un niño con una salud increíble, que no tiene ni asistencia ventilatoria, ni nada. Entonces estamos en el mejor momento para que Samuel lo reciba. Por eso necesitamos que la obra social se mueva rápido. ¿Esto marca un precedente en Santa Fe? Sí, es el primer caso que se da en Santa Fe, es el primer caso que se da ante Jerárquico Salud también, y conocemos unos dos casos más en el país. El caso más conocido fue el de Mita, donde recibió la medicación, pero bueno, por parte de una campaña que hicieron, no porque la justicia se lo haya otorgado. Entonces la idea es poder tener acceso a la medicación por quien está obligado al pago, que es la obra social, y que no sea una campaña y depender de terceros, sino que quien está obligado, que es la obra social que para eso se le paga, pueda cumplir con todas las veces, sin importar el costo de la medicación, que tiene que cumplir. Y es lo que apuntamos nosotros, iniciando directamente un amparo ante la justicia. Más allá de lo que es las cuestiones técnicas, es en este caso, bueno, destacar también el trabajo de la justicia al accionar los mecanismos necesarios y rápidos para la llegada, porque es a contrarreloj, para que pueda recibirlo. Sí, por supuesto, eso siempre es valorable. Si bien este tipo de procesos, que es un proceso de amparo, es el más rápido, y en este caso, que mediante una medida cautelar, también es el más rápido, también dependemos de que el juez se mueva como corresponde, y paradójicamente, este juzgado donde cayó el expediente está vacante. Entonces, el juez subrogante fue quien falló a favor, que es el doctor Cuello Murúa. Pero bueno, la verdad es que es un trabajo en equipo con la familia, con los médicos, y con mi colega, que es el doctor Igor Arias, que es mi socio, y trabajamos juntos con esto que es tan lindo, que es la salud. ¿Y a qué apuntaba la justicia? ¿Para qué la obra social pague este medicamento? Básicamente. A ver, el argumento de la sentencia favorable son, creo que los puntos más claves, tenemos un niño que tiene protección de leyes especiales, además de las leyes que protegen la salud y la constitución, porque estamos en el marco de una enfermedad poco frecuente, donde hay una ley específica, estamos con un niño con certificado de discapacidad que también tiene protección, y que tiene un diagnóstico de una médica capacitada para eso. La médica dice, tiene, AME, necesita Solgesma. Obra social tiene que cumplir. O sea, están dados los tres argumentos para que la obra social cumpla. ¿Qué dice la obra social? Bueno, no tengo, no puedo, no considero, el juez creyó y pudimos argumentar mejor que lo merecía y que estaba en condiciones, y bueno, por eso estamos. El proceso sigue, porque esto es una medida cautelar, el amparo sigue su curso, pero la idea es no avancemos más en el tiempo, no perdamos más tiempo, porque si no Samuel se queda sin la posibilidad de una medicación que le va a ayudar. Doctora, felicitaciones por el trabajo, o si quiere agregar algo más, si no, gracias por atender. No, muchas gracias a ustedes, ojalá que puedan, podamos hacerlo más rápido para Samuel. Seguramente, muchísimas gracias. Chicos, la palabra de la doctora Karina Bocó, bueno, brindándonos detalles de lo que ha sido.